Queridos amigos, desde la Asociación Española de la Carretera queremos mandaros un cariñoso abrazo. Queremos desearos unas fantásticas fiestas en compañía de los vuestros y queremos además también desearos un 2018 en no devoranzas, tanto en lo profesional como en lo personal. Desde la Asociación Española de la Carretera seguimos comprometidos con la carretera, vosotros también, sentimos vuestro apoyo y queremos daros las gracias por este fantástico año. Desde la Asociación Española de la Carretera queremos compartir nuestro compromiso con la carretera.